El universo cinematográfico creado por los superhéroes de DC Comics está a punto de revelar varios secretos que hasta hoy han generado un sinfín de teorías. Batman contra Superman y ahora Suicide Squad son sólo la antesala para dar a conocer la verdadera historia de varios personajes. Uno de los más importantes sin duda alguna será el Joker de Jared Leto, que en realidad sigue siendo un misterio. Este misticismo ha generado un sinfín de teorías alrededor de este emblemático villano. La más conocida es que The Joker es nada más y nada menos que Jason Todd, una de las versiones del compañero de Batman, Robin. Pero esto en realidad tiene sentido. ¿Cómo el compañero del hombre murciélago podría volverse en su contra? Existen varias pruebas que hacen que esta teoría sea bastante razonable. Una de las pruebas más fehacientes la podrás encontrar en el primer trailer de Batman contra Superman, donde Bruce Wayne mira con tristeza el traje de Robin. El traje casi destruido y grafiteado por el Joker dice, el chiste es a costa tuya. Además, en los cómics, el payaso supuestamente asesinó al entrañable compañero de Batman, quien después reaparece vivo y convertido en un criminal. Red Hood. Esto nos hablaría de un antecedente importante para la consolidación de esta teoría. Otra de las citas que los fans han analizado en varias ocasiones es aquella que encontramos también en la película de Ben Affleck. 20 años en Gotham. ¿Cuántas buenas personas quedan? ¿Cuántas aún lo son? Probablemente haciendo referencia a quien antes era su compañero y hoy su enemigo. Otra pista podría ser la primera y popular foto de Jared Leto como el Guasón, donde claramente se pueden ver heridas en los hombros que son similares a los daños que podemos ver en el traje de Robin en Batman contra Superman. Además, se logra notar que en el bíceps derecho de Jared aparece un tatuaje parecido a un pájaro, el símbolo de Robin. Sin embargo, para los expertos en el tema, la prueba que podría comprobar esta teoría está justo en un tatuaje que lleva el nuevo Joker de Leto. Una jota en la cara, muy similar a la herida de esta forma que le vimos a Jason Todd en Arkham Knight. Te recomiendo 5 fantasmas captados en fotografía y los 5 famosos que hicieron un pacto con el diablo. No olvides suscribirte y darle like a este video.